Un Día en la Vida, una serie que recorre diferentes geografías de la Argentina para sumergirse en la vida de personajes anónimos que ejercen silenciosamente su trabajo en su lugar de pertenencia. Así se cuenta y se desmenuza las cualidades que los hacen especiales en las ocupaciones que eligieron desarrollar día a día. Un Día en la Vida, con la pantalla de la Televisión Cooperativa.